Rosa María se fue a la playa y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita y luego vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 ven a bailar, quinceañera ven a gozar, quinceañera lléreme a mí, quinceañera ándale sí, quinceañera ándale quinceañera escúchame, quinceañera este paseo sabroso escúchame, quinceañera este paseo sabroso eres flora, primavera tu cuerpo es maravilloso eres flora, primavera tu cuerpo es maravilloso ven a bailar, quinceañera ven a gozar, quinceañera quiereme a mí, quinceañera ándale sí, quinceañera ven a bailar, quinceañera ven a gozar, quinceañera quiereme a mí, quinceañera ándale sí, quinceañera hey, hey Hace ocho días que no te veo, no te veo Hace ocho días que no te veo, no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!